Ay, yo creo que a todos los hombres Le debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un hijo Luego le nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Ay, si un día se casa Es mi niña bonita Vestida de blanco al niño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 Cuanto la llego a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¡Ay! Entra y ciérrala, tal vez la única puerta que te quede ya. Solo cuatro tablas quedan de tu viejo hogar, tan viejas como mi esperar. Hoy vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va, mis manos que eran barro duelen a. A veces tan baratos como flores de papel y a noches sin amanecer. Volver es mejor volver para desandar el mal al lado. Volver desnudos como ayer sin más soltero a ver en nuestras manos. Y ver de nuevo nacer lo que hoy se secó para privarlo. Volver y llegar de amor. El hueco que quedó entre tú y yo. Vamos a sembrar futuros en tierras de ayer. Amor a tu viado y joven a la vez. Y en el hueco de tus brazos volverá a nacer la luz de un nuevo amanecer. Volver, volver es mejor volver para desandar el mal al lado. Volver, volver desnudos como ayer sin más soltero a ver en nuestras manos. Y ver de nuevo nacer lo que hoy se secó para privarlo. Volver, volver y llegar de amor. El hueco que quedó entre tú y yo. Y ver de nuevo, la luz de las manos. Pero no es volver, todavía no desafíosSS. El hueco que quedó entre todos os ayer. Y ver de nuevo. El hueco que quedó entre tú y yo.